Soy Fekru, tengo 12 años y soy adoptado, vengo de Etiopía, de África. Donde nací en el río, pues lo más cercano a la playa que yo tenía era un río. No sabía lo que era la playa, el surf, o sea, nada, hasta que llegué aquí. Si en vez de mi padre me hubiese tocado otro padre, ¿qué hubiese pasado? Igual no haría surf, igual haría hockey, o no haría nada, o lo que sea. Y eso muchas veces digo, pues, ¿qué habría pasado si hubiese hecho esto en el pasado? Sobre todo, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? No sería quien soy, sería otra persona, mejor, peor, otra persona. Yo creo que es el destino. ¡Gracias!